Estoy demasiado emocionado porque vamos a comer en un lugar que dicen que está muy delicioso pero que además apoyan a la ciencia. El día de hoy vamos a comer en Pimp Test Kitchen donde hacen experimentos con el tamaño de los alimentos y también los ingredientes y nosotros nos vamos a comer estos experimentos. Mira, eso es una latota. Aquí hay que poner mucho atención porque hay cosas que parecen de tamaño normal pero no lo son, por ejemplo, en medio del bar hay una cervezota. Vean eso. Sígueme para la parte 2 y ver qué vamos a comer. Ahí van los precios de tamaño normal, entran a la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!